Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Rachen and Clan, bienvenidos a todos, a todas, y nada chicos, vamos a continuar, ¿no? ¿Por dónde lo dejamos? Que nos quedamos por aquí, en este sitio oscuro, no hombre, y nada gente, vamos a ello, vamos a ver, vamos a hacer esto, vale, ahí va un puente, bien, vamos a usar, 24 de estas nos quedan, 25, 15, vamos a ver en el otro lado, guante perdición, tío, venga, vamos a usar un poco estas, joder, pues sí, son caras, ostras, chaval, hasta nave y todo, chico, ¿qué dices, tío? Madre, 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 no, no, sin munición, tío, no, no, que me matan, tío, guau, chaval, no estaba viendo la vida, tío, guau, chaval, este es el plasmatron, no sé, me van a matar, se lo sabía, tío, empezamos bien el vídeo, chavales, guau, vamos, a ver, el puente está ya, ah, vale, ya hay vida, tío, ¿por qué no lo he cogido yo antes? Es que he empezado muy mal, como estoy de vida, tío, no lo tengo ni idea, venga, vamos, primero a por los, quisiera matar primero a, vale, guau, chaval, vamos, no tengo más, no tengo más, no tengo más, tío, y de estas, venga, y este que hace aquí, tío, subida de nivel, nivel 3, vale, vamos, vamos, va, chaval, bien, 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 vete, 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 vas a pillar la vida, pero ya, gente, vale, coge esto, vamos a pillar cosas por aquí, hemos matado la nave, lo más principal, a mí me suena que va a haber boss aquí, pero vamos, tú lo sabes, lo sé yo, a ver, venga, vamos, vamos, están guapas, tío, me gusta, me gusta este arma más que las otras, no le doy o qué, vale, ostras, capullo, 26, venga, vamos por aquí, aquí hay cositas, vale, cuidadito, eh, vale, aquí hay un ato, venga, capullos, morir, no le, no le doy ahora, ahora, ahora sí, no le doy, tío, ahora, vale, ostras, vale, que hay más ahí, vale, vale, ya te digo, tío, vale, vamos a pillar todo lo que podamos de estos sitios, de estas cosas, a ver, arriba, arriba podemos, sí, 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 podemos subir, chicos, ahí va, chaval, cuidado, vale, otra tarjetita, muy bien, vamos a cambiar de arma, vamos a llevarnos esta, es que es la que más me gusta, tío, vamos, empecé con ella en el juego, esto que es teletransportar al hangar, a ver si hay alguna, no, 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 espérate, espérate, quiero rellenar, ahí, y mejoras, podemos, esta, sí, que la estamos usando muy bien, sí, sí, mola, que te caga, ahí está, cada hoja puede rebotar en un objeto adicional antes de partirse, muy bien, vale, pues ya está, un 40%, vale, ¿y esto qué? ¿me tengo que ir por aquí o qué, gente? Yo creo que va a ser que sí, ¿a que sí? Vámonos. Vale, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Desactiva el esterilizado de gravedad, baja hasta el esterilizado de gravedad y desactívalo, entonces los ranges podrán anular el desplazgo. Pero, tío, ¿no dice que lo teníamos ya hecho? No sé. ¿Por dónde tengo que ir ahora, entonces? No sé, chicos, vamos a avanzar un poco, a ver. Como está todo abierto ya, bueno, casi todo abierto, no sé si habrá que ir por aquí. Yo creo que no, no, gente. No sé, tío, no sé. A ver, mapa. Mirad, hay un tornillo. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Tu nave ya, sí, vale, la nave está allí. Eh, allí. Hay unas tarjetas allí. Míralo. Y allí también hay tarjetas. Pues no sé, gente. No sé, vamos a volver. Vamos a ir por aquí, a ver. Vale, está por aquí. Coge esto. Es que yo creo que vuelvo otra vez al mismo lado, míralo. No sé, chavales. Es que aquí no puedo hacer nada, ¿no? No. No sé, tío. No sé para dónde voy, os lo juro. Eso está cerrado, ¿no? Y tenemos que ir por arriba, pero, tío, no. Estoy yendo otra vez por donde hemos ido. Allá hay tarjetas. No lo sé si podrá. Vamos a ver. Vale, vamos. Bien, vamos a ver. Bien. No, no, no. Estoy para allá, para abajo. Ahí, bien. Vale, por aquí, entonces... Había algo. A ver. Me deja un tornillo ahí atrás, tío. El que me falta. Vamos a ver. Es que por aquí... A ver. Vale, por allí hay otra cosa. Ahí no puedo entrar. Vale, aquí hay otro tornillo. Andá, mirad. No baja ahora esto, tío. Pues estamos bien apañados, chicos. Bueno. Por aquí no podemos hacer nada. Está cerrado. Nada, tenemos que volver otra vez, gente. No sé, tío. Entonces, ¿para qué me hacen ir al hangar, tronco? No sé, chavales. No tengo ni idea, tío. Pero hemos dado la vuelta como unos tontos, igualmente. Bueno, pues nada. Veremos a ver lo que hay allí. No, no. Que te caes, tío. Vale, pues... Va, nada. Vamos otra vez al hangar ese y... Venga, vamos. Con deprisa. Vamos, Ratchet. Por aquí. A ver, ¿por dónde hemos venido? Aquí no. Nos ha dejado ahí esto. Vamos otra vez para allá. A ver. Al núcleo transportada. Al núcleo, vale. Bien. Vale, o hay que seguir para... Para adelante, tío. ¿Aquí hay algo? Vale, hay tarjetas allí enfrente, eh. Vamos a pillar todo esto que haya por aquí, chicos. Venga, vamos para allá. Vale. Allí hay vida. Aquí hay esto. ¿No lo coge? No. Ni la vida tampoco. No, aquí no. El mapa. ¿Ves? Hay tarjetas aquí, tío. Por allá arriba, gente. ¿Cómo se cogerá? ¿Por allí? Puede ser, ¿no? Vamos a pillar todo esto. Ah, estoy a tope, ¿no? ¿Esto para qué es? Las tarjetas están enfrente mía. Pero no puedo hacer nada. Vámonos. Da igual. No sé, ya la buscaré. Como me lo quiero volver a jugar, chicos. A rejugar. Ya en modo difícil. ¿Sabéis? Sí, tengo tiempo, claro. Primero está el canal. Ya, claro, estoy a algo mejor. Ya podemos seguir dándole caña. Con nuevos estrenos. Claro, tío. Ya decía yo. Vale, aquí hay vida y cosas. Bueno, vida es... Es que estoy a tope, claro. Por eso me he puesto... Me he gastado los cuartos, tío. Entonces, es por aquí, ¿no? No, tío. ¿Se está cerrado? ¿Pero qué me estás contando, chico? Nada, gente. Nada, tío. No puedo hacer nada, tío. Buah, chaval. Dando vueltas. ¿En serio? Vámonos de aquí. Nada. Pues vámonos a nuestra nave, entonces. Pues la verdad... Perdonad, chicos. Pero es que no... No, no sé. La verdad. Vale, ahora... ¿Por dónde era, tío? ¿Por dónde volvía la nave? ¿Por allí? ¿Qué es eso, tío? Que muy raro, ¿no? Es que me sale... Me sale como si fuera aquí, ¿no? No sé. Vamos a ver. Ah, ¿esto tampoco funciona? Qué guay. Pues nada de maravilla. Pues nada, vamos a volver a la nave e irnos de este planeta, tío. ¿Será que ya le hemos hecho todo? Pero no sé. Me sale... ¿Desactiva el estabilizado de gravedad? O sea... No sé, tío. No. ¿Será por fuera con la misión con la nave o algo? Oye, cuida que te matas. O está... Otra cosa no... No, no se me ocurre, tío. Vaya putada, chaval. Vaya putada, tío. ¿O será por aquí, gente? Claro. Puede ser que sea por aquí, ¿no? Porque antes no hemos abierto esta puerta. Vale, sí. Míralo. Estabilizado de gravedad. Joder. Chaval. Vaya tela, tío. Qué fuerte. Sí. Vale. Venga. Y hay un trofeo, gente. Que tienes que hacer todos estos sin pirateo automático. Tela, eh. O sea que de... No, nosotros vamos a hacerlo así. Si no, no salemos de aquí. Alarma. Estabilizador de gravedad desactivado. Recuerda, el núcleo es atómico. Así que cuidado. ¿Qué ha sido eso? Nada. Todo bien. Aviso. Aviso. Estabilizador desactivado. Aviso. Ratchet. Saludos, cadete. Ostras. Detiene al capitán. Gua, chaval. Nos tenemos que enfrentar al capitán, tío. Ay. Pues poco le quito, eh. Sí, sí. Me está dando bien. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Buah, tío. No, chaval. Que no puedo hacer nada, tío. Y se ha puesto a bailar, míralo. No. Pero, ¿cómo es tan desgraciado? Si no puedo hacer nada contra eso. A la chaval. Venga, vamos. Cuidado. Ahora vamos a cambiar a esta. Míralo, mira. Dice, pago yo, chafé. Contigo. ¿Pero qué hago yo contra eso, tío? Pero, tío. Ahora, vale. Ya. Vale, vale. Ya, ya he conseguido. Venga, vamos. Qué capullo. Ostras. Ahora qué. Subida de nivel. Vale, vamos. No, 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 no. Joder, macho. Me ha salido eso en la cara. Madre, madre. Cuidado, tío. Buah, si le queda todavía mogollón de vida, tío. Buah. Buah, menos mal. No, 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 no. No, pero, tío, que se ha quedado pegado. Cago en la mar. Buah, chaval. Pues estoy, no sé, tengo poca vida, eh. Míralo. Míralo. A 10. Mare mía. Buah, chico. Vamos a tirar con lo fuerte, ¿no, gente? Subida de nivel, nivel 4, oye. Vamos, capullo. No, 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 no. No, no. Pero. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Hecho. Madre mía. Toca rezar. Me quedaría. Pero tengo una estrella enana que destruí. Bueno. No veo nada, tío. Es que no veo, no, no veía nada, tío. Alucinante, chaval. Me quedaría. Pero tengo una estrella enana que destruí. Vamos. Vamos. No llega. No llega, tío. Tengo que sal... Tengo que saltar más. Vamos a saltar después. Pero tengo una estrella enana que destruí. Que va, que va, que va, que va. Que no llega. Ah, mirad. Hay algo ahí arriba, tío. Vaya tira, tronco. Vale. Vale, bien. Tienes que detenerlo. Si la estrella explota, un brispa detrás. Y nosotros. No, no, cuida. No puedes atraparme. Deberías haber visto la cara de Dress. Jugué con ese idiota como quise y luego lo convertí en un corderito. No, pero, tío. Pero, ¿qué ha hecho ahí ver gente? Pero, venga ya, chaval. Otra vez. Tengo una estrella enana que destruí. La madre que lo parió, tío. Tenemos un problema. El pario está de la ola. Va a destruir la estrella. Trache, tienes que detenerlo. Si la estrella explota, un brispa detrás. No, no, no. Y nosotros. No puedes atraparme. Deberías haber visto la cara de Dress. Jugué con ese idiota como quise y luego lo convertí en un corderito. Vaya tela. Buah, menos mal, tío. Pero, ¿por qué no te mueres? ¿Y por qué esas brisas? Creía que quería ser un héroe. Puedo acabar con vuestras patéticas vidas y me sobra tiempo para evacuar el puesto. Tendré vistas perfectas de la destrucción. ¿Este es el boss final, chico? Buah, chaval. Madre, madre. No. No. ¿Cuál podemos usar? Esta. Hostia, si esto, ¿qué? Claro, digo, ¿será? No. Vamos a hacerlo interesante. ¿No? Está, tío. Tengo que ir para allá, ¿no? Vámonos para allá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tienes que llegar, tío. Vamos, vamos. ¡Qué capullo! Venga, vamos, tío. A por él. Ha sido fuerte de suerte. Voy a partir de dos. Sin munición. Venga, esta, gente. Y no veo nada, ¿eh? Venga, vamos, chicos. Vamos para allá, vamos para allá. No, debo tener mi venganza. No, tío, a un toque me he quedado. Vale, vamos, gente. Vale, cuidadito. Tenemos aquí vida. Vamos a coger la vida. Vamos a pillar esto. Vale, cuidadito. Ah, debería haberle depurado los vallos antes de usarlo. ¡Horri! Vale, vamos. Es que esta le hace poco, tío. Vamos a ver esta. ¡No, no! Tengo munición. Esta es que le hace muy poco, tío. Y eso que la tengo hasta arriba. Ponte la estación. ¿Dónde está? Vale, ya. Ya, ya, ya. Vámonos. Vale, cuidadito, ¿eh? Venga, vamos, chicos. A por él. Vamos a pillar algo de vida, si podemos. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, tío. Ah, sin munición, tío. Esta nada. Esta, gente. Sin munición. Sin munición. Sin munición. Las cuchillas. Venga. Es loco. Vámonos de aquí. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Allí está. Buah, chaval. Más. Como nuevo. No necesitas eso, ¿verdad? Ja, 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 ja. Madre mía. Chaval, chaval Las cuchillas me quedan 16 Un 34, tío Tengo que irme ya 32 Madre Vámonos, vámonos Madre mía, ¿qué le he hecho ahora, tío? Si es que esto no... No, es que no va bien, eh ¿Ahora qué, tío? No, no, no Gua, chaval Subida de nivel, nivel 4, ¿sabes? Venga, capullo Si ya estás ya casi muerto, tío ¿Qué puedo usarle? 20 me quedan de estas Vale Desplanetizador en la órbita de Mimbris ¡Vámonos! ¡Ratchet, tienes que salir de ahí ya! Aviso, entrando en la atmósfera de Mimbris ¿Alcuna idea? Hasta me metí en la piel de los héroes Normalmente espero que... Eh, mueran Bueno, es... Conmovedor ¿Capitán? ¡Eh, Ratchet, Clank! ¿Cómo estáis? Nos va bien Hemos venido a visitar a los Rangers Sí Eh, Laris nos invitó para probar unas armas nuevas y... Eh, eh, ya sabes Cosas aburridas Eh, ¿cómo estás? Genial, bien Muy bien Sí El prisionero huye El prisionero huye El prisionero huye ¿Qué os dije? Ninguna cárcel puede retener a Sip Helix ¡Ja, ja, ja! No me joda Con todo lo que hemos pasado para esto ¿Preparado? Siempre Eh, ¿vienes? Desde luego Bueno, pues ya, gente Se acabó Ratchet & Clank Bueno, chicos Espero que os haya gustado La serie No ha tenido mucha aceptación Lo sabía Porque El juego ya salió hace ya tiempo Y bueno, pues nada Muchas gracias a todos los que la habéis seguido Eh, seguiremos con nuevas series en el canal Nuevos juegos de estreno Y nada, chicos Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda Y nada, chicos Suscribirse Si todavía no lo estáis Vamos a ver si hubiera algo Vamos a emitir esto Has desbloqueado el modo desafío Que ahora lo jugaremos Has desbloqueado el museo Insomniac Haciendo al museo Desde el teletransporte En el garaje de Vale Bien Modo desafío Vale Eso es lo que me dijo uno de vosotros Que cuando te pasas el juego Lo activas Así que bueno, chicos Nada, lo dicho Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda, gente Y nada, chicos Hasta luego, chicos Chao Gracias por ver el video